Con esta imagen tan bonita, nos espera en Horos Bajo, Ricardo. Esta mañana hemos subido al monte donde las tenemos ahora unos días... ...y eso había cinco paridas, he podido capturar dos... ...ahora a la tarde o mañana por la mañana subiremos, las encerraremos... ...porque así a monte a través es complicado... ...si quieren ellas bien, pero si no quieren pues se complica... ...es un cordero, un macho muy chulo... ...muy bien, muy hojinegro, buena oreja... ...se dice que si no hay oreja no hay oveja... ...entonces aquí hay buena oreja, calzadito, como tiene que ser para la raza. Y tan recién nacido, aún está la placenta en el suelo. Bueno, y el cordón umbilical este está mojado todavía, mírate... ...todavía no lo ha acabado de laminar bien, de limpiar... ...toma, toma, toma, toma... ¿Es conveniente encerrarlas? Bueno, más que nada porque están en un monte y algún rabo o algo... ...no vaya a trincar alguno, que no... ...no es muy habitual... ...pero no está la perra con ellas. Ayer bajamos de un par de días que no hemos estado... ...14... ...para entre... ...si, 11 paridas y tres estaban a punto de parida... ...y ya las recogimos, pero las encerramos... ...y las cargamos en un carro... ...y hoy, hoy cinco... ...sí... ...y el tema es que habéis subido sin carro... ...y tienes que coger el cordero y la oveja... ...y no es fácil, tiene que dejarse arrimar mucho la oveja... ...para poderla coger... ...y tenerlas separadas... ...generalmente todos los animales pues para... ...para irse apartan del rebaño... ...y así bueno, pues identifican bien su cordero... ...lo recogen bien y tal... ...cuando hay mucho lío, pues a veces los corderos se traspapelan... ...se cambian los olores, un cordero... ...que al cordero no sabe quién es su madre... ...el cordero sigue a alguien que está alrededor suyo... ...hasta que se identifica bien por el olor... ...sobre todo cuando paren dos... ...si hay dos, pues a lo mejor la oveja... ...el primero empieza a marchar ya... ...la oveja echa el segundo... ...se queda con el segundo limpiándolo... ...y el primero, a lo mejor arrea por ahí... ...si hay otras ovejas alrededor pues... ...se cruzan, se cruzan los corderos... ...y el problema es que a veces esos que se cruzan... ...luego no los quiere nadie... ...ni la madre, porque huele raro ya... ...ni la otra, porque a lo mejor... ...esas otras se las recogen o tienen el suyo... ...o están a punto de parir... ...esas que están a punto de parir... ...son peligrosas por si se recogen los corderos de las otras. Buena cubrición turistas. ...que han parido muchísimas estos últimos días, no contamos... ...todo esto son ovejas de segunda cría... ...es decir, parieron en otoño, parieron en octubre... ...en octubre, final de octubre, primeros de noviembre... ...que parieron muchas... ...y como quitamos los corderos de Lechales... ...las sacamos al rebaño otra vez... ...que todavía estaban los machos... ...y se volvieron a cubrir... ...pues muy rápidamente... ...no sé, debe haber unas 70 ovejas ahora... ...paridas, que para nosotros... ...en esta paridera de primavera... ...pues son bastante, 70 o más... ...el asunto es que estas ovejas ahora... ...no van a llegar a cubrirse ahora... ...de nuevo, para ir para el otoño... ...que es el parto que más nos interesa... ...pero bueno, bienvenidos sean, no cabe duda... ...son corderos, pues grandes y vigorosos... ...que nacen con, con, con energía... ...que no, no dan problemas... ...esto es un macho muy bonito... ...que estamos pensando... ...bueno, estoy pensando yo de momento... ...eh, igual... ...eh, hacer alguna prueba genética... ...para ver si podríamos guardarlo como macho... ...que los sangramos para, para Scrappy... ...igual, igual podría tener una posibilidad... ...hembras también hay muy bonitas... ...que no íbamos a guardar más... ...y ya tenemos no sé cuántas marcadas... ...es una pena, esta empresa... ...entre Rosa y Zarbe... ...y yo también, esta vez he picado yo también... ...si es que hay corderos, corderos muy bonitos, sí... ...y parecen buenas madres... ...nosotros, ahora casi no queda... ...hemos tenido Sufol... ...y, pfff... ...aquellas, pues... ...sí, pues paren siempre los corderos... ...corderos que crecen muy rápido... ...que hacen muchos kilos... ...pero el cordero ahí lo dejan... ...o sea, si el cordero espabila bien... ...y si no espabila, pues... ...pues también... ...estas no, estas no lo dejan ni a sol ni a sol... ...pues un hurra por las churras... ...el ...qué pasa... ...albo...